El presidente de Irlanda, Michael Higgins, visitó uno de los sitios donde se concentran los guerrilleros de las FARC-EP para la entrega de las armas a las Naciones Unidas. El mandatario irlandés recorrió la zona veredal transitoria de normalización en el municipio de Anorí, departamento de Antioquía, la sede local del mecanismo de monitoreo y verificación, y observó el funcionamiento de las aulas móviles de enseñanza. En su viaje a Anorí, Higgins estuvo acompañado por el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien destacó los avances del trabajo para la adecuación del punto transitorio de normalización en la vereda La Plancha de Anorí. Las zonas comunes están casi listas, están más del 90% y los alojamientos aquí están ya a la mitad, que me parece que es una muy buena señal porque hace poco que comenzamos la construcción de la mano de los miembros de las FARC. El presidente Higgins sostendrá un encuentro con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, para abordar el programa de apoyo del gobierno de Irlanda y las lecciones aprendidas en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Con información de Edelviro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.